Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el VIH-SIDA y en el marco de la décimo tercera campaña de asesoría y testeo voluntario en la asistencia pública dependiente del municipio de San Miguel de Tucumán se realizaron los análisis gratuitos voluntarios y confidenciales para detectar si es que se padece o no la enfermedad. Sí, hoy el primero de diciembre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el SIDA en adhesión a este día el CEPAD que es el Centro de Prevención de Asesoramiento y Diagnóstico de VIH-SIDA del municipio de San Miguel de Tucumán nosotros realizamos la campaña de testeo voluntario este testeo es gratuito, es voluntario para todas las personas de nuestra comunidad que desean hacerse, que desean hacer un diagnóstico precoz y desean saber o tener información acerca de esta problemática. La detección precoz como en todas las patologías es muy importante y en el SIDA hay que tener en cuenta que existen muchos casos de pacientes asintomáticos. Bien, la única forma de saber si uno tiene una infección por VIH es a través de un testeo la importancia de este testeo es que la persona puede tener un diagnóstico precoz y a partir de ese diagnóstico, en el caso que sea reactivo puede realizar todo el tratamiento necesario y adecuado para el cuidado de su salud. En el embarazo es fundamental conocer cuál es el estado de salud de la madre ya que la verticalidad en la transmisión es un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar el futuro del niño por nacer. La transmisión vertical, digamos, tiene un significado importantísimo para la mamá que está embarazada. Es muy importante que la mamá en su rutina de controles para el embarazo se pide este análisis. Es importante que lo haga porque la detección de esta problemática le va a permitir no solamente cuidar su salud sino evitar la infección del bebé con un tratamiento adecuado. Durante tres días en la asistencia pública municipal se realizarán las prácticas de laboratorio de manera gratuita. Las extacciones se realizan desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Elegir es saber. Es el lema de esta campaña que apela a la responsabilidad de cada persona de conocer si padece o no la enfermedad.